No se da ni cuenta Que cuando la miro por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brilla en mis ojos Que tiempo a su lado y hasta me sonro Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no la cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos una inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos una inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he conseguido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mi historia triste Desierta de sueño Que loco de deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Y que ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve que me muera Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos una inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos una inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos una inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos una inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Y no espero nunca poderla alcanzar Yo 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 no espero nunca poderla alcanzar